Hola, soy Joana Torres y hoy voy a preparar unas deliciosas empanadas hechas con Kellogg's Frosted Flakes, manzana y linaza inspirados por la familia Padilla. Ellos aman el fútbol, una tradición que han pasado de generación en generación. Yo entiendo que ustedes tienen una pasión por este deporte y que es algo que tienen desde hace mucho tiempo. ¿Dónde nace esa pasión? A mi papá le encanta el deporte, él jugaba de niño y jugaba con su papá y mi esposo también juega y a él le encanta, él es asistente y ayuda con los equipos de fútbol también. Para ustedes diversión es fútbol y diversión es familia. Durante la semana vamos con Aiden a ver lo que ellos están practicando y jugamos con ellos y los fines de semana en la casa, batíamos la pelota y si el clima está malo nos venimos a un lugar así, pero es divertido y estamos todos juntos y así no están los niños pegados en la computadora y estamos todos haciendo una actividad que es buena y saludable para todos. Esta pelota como que es suya, ¿no? Sí. Como has estado hablando Michelle y yo, la verdad que usted se ve que usted toma este deporte bastante serio. Bueno, el deporte es serio y es muy divertido y entretenido. Le he enseñado al nieto a que es bueno jugar fútbol y a él le gusta. Yo le enseño muchos trucos y que aprenda a patear el balón correctamente. Y nos pasamos muy bien y encantados. Pues usted se ve muy joven, así que lo felicito. Gracias, sigo siendo joven. Así es. Muy bien. ¿Y cuál es tu rol en todo esto? Ay, yo siempre traigo los bocadillos para los niños. Siempre les tengo cositas para que beban, que tengan todo el equipo que necesitan, pero también me gusta meterme con ellos y patear la pelota. Y será seguramente la cheerleader número uno del equipo. Sí, número uno. Yo siempre estaría diciendo, go Aiden. Go Aiden, niña. Good job. Aiden es buenísimo. Gracias. Sí, tu papá, qué lindo entrenándolo. Muy bien. Y qué bocadillos le trae a los niños ahora para el final del juego. Les traigo manzanas, uvas, pretzels y en días calorosos como hoy, les traigo el yogur congelado. Mi mamá hace unas empanadas deliciosas, pero en días así como hoy día, la carne es muy pesada para los niños. Pero es perfecta para los adultos. Nos encanta la comida tradicional latina. Me han dado una tremenda idea para unas empanadas que les voy a preparar, que les va a encantar. Una, dos, tres. Go. Como muchos de nosotros, el amor por el fútbol que tiene la familia Padilla es una parte muy importante de nuestras costumbres latinas. De la misma manera, lo son las empanadas. A fuego medio ya cociné las manzanas hasta que se caramelizaron con un poco de mantequilla, canela, azúcar morena, linaza molida, agua, una pizca de sal y Frosted Flakes molidos. Puedes usar masa para empanada previamente descongelada o si lo prefieres, masa para pie, que lo puedes encontrar también más fácilmente. Vamos a poner azúcar y crema para batir con un huevo. Y antes de empezar, vamos a añadir un poquito de Frosted Flakes molido adicional para que nuestra mezcla esté un poquito más crujiente todavía. Sobre cada empanada, pongo parte del relleno en la mitad de la empanada y tomo parte de la crema de batir con el huevo y así mismo con el dedo la voy a mojar los bordes. Va a actuar como un tipo de pegamento. Luego, doblamos las empanadas y las vamos a sellar con la ayuda de un tenedor. Y ahora con la ayuda de una brocha, vamos a mojarlas por encima con la mezcla de la crema batida y los huevos. Esto va a ayudar a que se doren y se vean brillositas. Espolvoreamos un poco del azúcar sobre cada una y ahora le abrimos unos huequitos arriba para que se cocinen bien. Ya el horno lo he precalentado a 350 grados. ¿No se ven bellísimas? He dejado que se enfríen por 10 minutos y ahora están listas para llevar. Fútbol y empanadas, dos tradiciones que merecen ser celebradas. ¡Perfecto! Fútbol y empanadas, dos tradiciones que merecen ser celebradas. ¡Gracias! Fútbol y empanadas, dos tradiciones que merecen ser celebradas.